Yo comencé con los dolores, fue el día domingo a la una de la mañana. Entonces mi esposo salió a buscar una camioneta, pero el vecino le ha dicho que está con la camioneta dañada. Entonces de ahí me acordé que la madrastra de mi esposo, ella me dijo que si es que ya iba a dar a luz o cualquier cosa, le llame al eco del 911, que ellos me ayudan. Tratamos de evitar que nazca el bebé ahí lo más que se puede, hasta que ya la señora dijo tengo ganas de pujar. Es el inicio del nacimiento del bebé. Con ese aviso que nos dio la señora, nosotros ya empezamos a prepararnos aquí, a darle las indicaciones para que el bebé pueda nacer. Necesito que su esposo se ponga en sus piernitas para que pueda sostener la cabecita del bebé. Nosotros como entidad de salud, y en colaboración como le digo de Policía Nacional, pudimos traer a este niño al mundo, porque Policía Nacional fue a tomar contacto con la unidad de ambulancia para poder dirigirlas al lugar. Unos diez a unos cinco minutos ya llegaron en la ambulancia, ya le cortaron el cordón, ya le lavaron, ya le hicieron toda la niña y a mí también. Antes a dónde corríamos o a quién llamábamos, estamos viviendo mucho mejor que antes. Hace ocho años, nueve, sí, en realidad, todo este sistema no existía. Estaba totalmente desorganizado. No es una inversión buena, es una inversión excelente. Muchas vidas de afuera se salen. Despilfarro sería no haber hecho el eco del otro. Yo soy la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana La Revolución Ciudadana